¡Ay, qué bonito! Está sacando agua también, es un pozo de estos que te ayudas con una piedra. Es un palo de madera con una piedra en el extremo y te ha dado. Entonces, tú coges el caldero, tiras, un beso el caldero y luego la piedra te ayuda a sacarle. Entonces, tú coges el caldero y luego la piedra te ayudas con una piedra. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.